Un particular ejército de peces gupi ha sido clave para luchar la constante batalla contra el dengue, esa enfermedad viral que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti y que ha cobrado miles de vidas humanas en Latinoamérica. En la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste de Colombia, la batalla se libra con todas las de la ley y para esta tarea la Secretaría de Salud de Cali cuenta con un zoo criadero de estos peces con ocho tanques, donde hay una masiva producción de gupis para atender las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad. Este batallón de peces gupi, un pequeño animal que puede medir hasta 5 centímetros, pero que tiene el poder de controlar las larvas de los mosquitos que nacen en los cuerpos de agua estancada, son sembrados en tanques, tinas, piscinas abandonadas, fuentes ornamentales y sumideros de aguas lluvias. Además, estos peces también son amigables con el medio ambiente, ya que no se requiere del uso de químicos y pueden ser sembrados en cuerpos de agua estancada, donde se reproducen los mosquitos transmisores. Gracias a las estrategias implementadas, la ciudad cuenta con una tasa de letalidad por debajo del 1%, es decir, solo una persona ha muerto por dengue en la ciudad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, Latinoamérica vive una de las epidemias de dengue más graves de los últimos tiempos. A la fecha se han registrado más de 6,1 millones de casos sospechosos de la enfermedad, lo que representa un incremento de un 254% en comparación al mismo periodo del 2023, además de un 458% con respecto al promedio de los últimos cinco años. Países como Perú, Brasil, México y Colombia son algunos de los que tienen más casos por ser endémicos.